Tú guías mi camino, eres tú mi inspiración Mis sueños los viví y es por ti Realicé mis sueños, me enseñaste a volar Y que no hay montaña, que no puedo escalar Siempre yo te llevo dentro de mi corazón Tú guías mi camino, mis sueños los viví y es por ti ¡Gracias por ver el video! A continuación, la ceremonia de la investidura presidencial Transmite La ceremonia de la investidura presidencial Transmite A continuación, la ceremonia de la investidura presidencial Transmite A continuación, la ceremonia de la investidura presidencial Transmite A continuación, la ceremonia de la investidura presidencial A continuación, la ceremonia de la investidura presidencial En estos momentos daremos inicio a esta sesión solemne Un saludo muy especial Colegas diputados, diputadas En esta mañana También para todos, le damos la bienvenida A todos los diputados Al Parlamento Centroamericano A los señores alcaldes Que nos acompañan A los salvadoreños en el exterior Que también nos acompañan Al pueblo salvadoreño en general Que está pendiente de esta sesión solemne A todos los invitados especiales A mi familia, a mi esposa y a toda mi familia que me acompaña Gracias por estar acá Vamos a iniciar la plenaria de este día De conformidad Con lo establecido en el numeral 14 del artículo 131 de la Constitución de la República Corresponde a este órgano legislativo Recibir la protección